La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias por ver el video 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 Gracias 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 y es que precisamente este tipo de tecnología, los asistentes de voz, son de especialidad para las personas que están más habitadas de la tecnología. Realmente pensábamos en este tipo de instituciones, estamos pensando en los asistentes de voz como ADESA, Google Home, pensábamos que solamente los clientes como nosotros, de parte de la institución de tecnología. Justo y poco esto me lo traigo, personas de más de 80 años, que nunca lo traigo, pero también que no tienen el marzo, son las que más hay una responsabilidad en esta plataforma. Cosa que es lógico, para que no ha desagrado, para que no ha desagrado, muchas de las cosas en Australia las tenemos que hacer. Para esas personas les abre esa puerta a ese otro lado, que es el marzo. Otro chaleo que también es muy interesante es que poder a la institución de los asistentes de los asistentes de la institución. En este caso, a esas personas les conectaba con ese punto de vista, que tenían asumimientos, que parecían que era algo que no había asumido para ellos, que les conectaba, y de la fuerza, y de la fuerza, y de la fuerza, y de la fuerza. Otra vez va a haber más, para sobre esto también, pero bueno, para marcar un ejemplo de la tecnología, que es una tecnología basalmente de la institución. ¿Tran? ¿Nos compras a su visión? Sí, por supuesto. Bien, yo como psicólogo, y medio filósofo también, me gustaría tirar un poquito con los permisos atrás, en el tiempo, y hablar de la inteligencia artificial como herramienta, como herramienta dentro del ser humano. Y como vemos, que esta herramienta es un poquito especial y no tan, no tan inocua como las diferentes tipos de herramientas que hemos ido creando a lo largo de la historia del ser humano. El ser humano es un ser que es tecnológico por naturaleza. Es decir, lo que nos hace seres humanos es el dominio, por ejemplo, de tecnologías como en su momento por la rueda, el dominio del fuego, la creación de lanzas para poder tratarnos. Todo este tipo de tecnología nos ha hecho evolucionar de una manera en la cual nuestro cerebro se ha modificado con el uso de la tecnología y, de la vez estas modificaciones, paradójicamente, como una rueda que se va repitiendo, nosotros hemos podido crear nuevas tecnologías cada vez más complejas. Este tipo de tecnologías que nos han acompañado hasta ahora podríamos decir que son inocuos. Porque, por ejemplo, el típico ejemplo de un cuchillo, ¿no? Es inocuos. No tiene ningún sentido hasta que una persona decide cortar una cebolla o bien decide cogerlo y asesinarlo. Esa es la intencionalidad que le podemos ir dando a las herramientas, pero hemos visto siempre que todas las herramientas en sí son inocuos en sí. La inteligencia artificial no es una tecnología no es una tecnología porque, precisamente, como tú muy bien has dicho, es una tecnología que emula la inteligencia humana. Por tanto, esta tecnología, a diferencia de las otras que es el gran ser humano o la rueda de la historia, es una tecnología donde se imprimen todos los conocimientos humanos y todos los datos que hemos ido generando hasta el momento en una máquina o un tipo de archivo que reproduce y en una inteligencia artificial. Por tanto, esta herramienta es una herramienta que está cargada de sesgos humanos, está cargada de sesgos cognitivos y de muchas otras cosas que realmente hacen que, cuando se toman decisiones en base a este tipo de tecnología, no sean decisiones objetivas, no sean decisiones inocuas, sino que están impregnadas de estos sesgos humanos con los que hemos creado la inteligencia artificial. De igual manera, la inteligencia artificial es una herramienta que tiene cosas maravillosa que tiene cosas maravillosas para personas con discapacidad, como la accesibilidad a dispositivos, la accesibilidad en general, como bien tú has apuntado, nos hacen mejores. Y luego me gustaría decir qué es mejor y qué es peor y también qué es normal y qué no es normal, qué está normalizado y qué no está normalizado y cómo la inteligencia artificial se genera en base a cómo nosotros entendemos lo que es normal y no normal y luego aplicar las decisiones sobre eso. Eso es una discusión muy importante. Pero en resumen, es una herramienta que tiene cosas muy buenas, muy interesantes, pero que está cargada de todo lo bueno y todo lo malo del ser. Por tanto, es imprescindible tener en cuenta, sobre todo, insisto siempre mucho, en que no es una herramienta hinojua como puede ser el cuchillo o como puede ser cualquier otro tipo de tecnológico. Es una herramienta que está cargada de ser. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ver, supongo que las percepciones son efectivamente muy distintas. Eso es muy interesante porque la profundidad del tema requeriría seguramente mucho tiempo. Contextualizando un poco cómo estamos en la red actual, seguramente casi todos los que nos estén escuchando, por supuesto los ponentes, conocéis que hace prácticamente una semana, semana y poco, el Gobierno asignó la sede de lo que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial a la ciudad de la Colonia. Eso hizo que los medios de comunicación se hablase mucho de esta gente. No sé si sabéis, bueno, la normativa está por desarrollar, esta ha sido la primera en el mérito, digamos, que hay que seguir en una serie y empezar a trabajar sobre lo que va a ser la futura agencia. Al final es una entidad que va a tener autonomía propia de las administraciones públicas y va a tener, entre otras cosas, una capacidad de supervisión, digamos que va a ser la autoridad que vigile la inteligencia artificial en España. Se le pide que ponga en marcha todas aquellas medidas que consideren necesarias para minimizar los riesgos que la inteligencia artificial puede provocar sobre la seguridad, sobre la salud y sobre la legalidad de los derechos fundamentales de las personas. Básicamente se le otorga esas competencias, ¿no? Riesgos significativos. Como aquí tenemos un experto en derechos fundamentales y yo creo que están además con una gran bagaje, quisiera que nos contases un poco de qué riesgos, qué riesgos se pueden visualizar, porque aquí ya en las primeras intervenciones todos hemos hablado un positivo de la inteligencia artificial, pero hemos hecho una gran agencia, ¿no? Entonces, Francisco, te voy a pasar a ti la primera intervención, luego le pedimos a los compañeros también. Bien. Existen tres grandes riesgos generales, comunes de inteligencia artificial como una herramienta social. En primer lugar, como si nada afirma, no se sucede. Este es el fiscal riesgo. Es un riesgo difícil de abordar, luego se está en el aspecto técnico, pero los egos, los prejuicios que la inteligencia artificial es un riesgo de trabajar y de trabajar. Y esto afecta claramente la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial, como una herramienta global, genera riesgos en cuanto a lo que se denomina como la vigilancia, ¿no? La vigilancia vacina de estos sistemas. Esto es algo que en el ámbito europeo no está siendo una preocupación por las garantías que existen en todo el derecho europeo, pero analizo como en China realmente la utilización de inteligencia artificial para hacer una vigilancia masiva de las personas y de comportamiento humano. Inclusive generando algunos montajes en base al comportamiento registrado por cámaras públicas, por otro tipo de datos, donde realmente estamos en un escenario de Black Mirror, digamos, literalmente. Entonces, la vigilancia y la utilización, principalmente por los Estados y las grandes empresas de inteligencia artificial, para hacer una vigilancia y monitoreo de la vida humana, es un primer problema. Y el tercer gran riesgo, para mí también, muy atendible, tiene que ver con el acceso, la accesibilidad o la desigualdad. Es decir, es una tecnología que no es gratis, que si en algún punto nos va a hacer la vida mejor, tenemos que preocupar de que el acceso a la tecnología sea igual a la evolución, que no genere mayor derecha, desigualdad social entre aquellos que pueden acceder a la tecnología y aquellos que pueden acceder a la tecnología. Estos son riesgos generales, pero que en el ámbito de la discapacidad se acrecentan. Son mucho más fuertes. El colectivo de la discapacidad siempre es afectado de una forma muy particular. Tenemos una triste historia de la pandemia, donde es un fenómeno que afectó a la humanidad en conjunto, pero que claramente afectó de forma particular a la pandemia. El peor momento de la pandemia eran 10 personas que venían, 8 eran personas que en algún punto tenían adultos. Entonces existió un resultado de amoroso. En la sociedad, digamos, de qué es el lugar que le estamos dando a nuestra diversidad humana en los fenómenos globales, como puede ser, fue en su momento la pandemia, y como claramente es la instauración de inteligencia artificial en el mundo y en el mundo. Luego, estaremos a un poco más finos, más concretos, hacia los derechos de la persona con discapacidad, pero por ahora me quedo con este primer amigo. Gracias. 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 dedicamos de las personas a este tipo de... de... de tener un vestido. Y... y creo que la cuestión es... ...el interés es para usar... ...no es por lo que nosotros... ...tanto personales como... ...internacionales... ...y esta tecnología se necesita... ...de aporte al... ...en general... ...es decir que... ...en general... ...es decir que... ...es decir que... ...es decir que... ...una persona, es decir que... ...tenemos que... ...repar, ya... ...aportando valor a la... ...y, digamos que... ...digamos que... ...se supone... que ha sido afectada, enfocada en los sueños que puede haberlo debido a que es la fecha y creada por la persona que inconscientemente puede confiar en el cerebro. Hablamos que hablar del sesgo consciente e inconsciente, ¿no? No es el inconsciente, es el que nos puede atunciar un poco más de ello. Porque todos nos desabrazamos, todos no tenemos un rastro, creemos que somos totalmente asépticos, pero no tenemos nuestra mochila, nuestro bagaje detrás, que nos lleva a ese sesgo. Julián, me gustaría también tu visión particular sobre los dos, y si quieres aportar algo también adicional. Un poco más que añadir, ahora estoy justamente en el acuerdo. En el sentido de que esto es una tecnología tan transformadora, tan influenciada, que realmente tenemos que asegurar que precisamente no sirve para evaluarnos, sino para separarnos, en general, es una barrera. Es decir, esto va a servir para que países con menos recursos igualen a países más ricos, o hace que los países más ricos se separen de los países con menos recursos. Para que las empresas con más recursos más poderosas sean cada más poderosas, o para que las empresas también se sumen y tengan una gran posibilidad. Es decir, esto es un riesgo real, y que creo que hay que tener en cuenta que realmente están haciendo cosas para que este tipo de tecnología llegue a fitness, llegue a arte del sector, llegue a ámbitos, y, a lo mejor, con recursos capacitados con lo que vive en el sabor de los dientes. Bien, a mí me gustaría recuperar, De hecho, como querido, quiero decirme que el tema del tema del ejemplo de los versículos, que es un riesgos que me parece que son importantes, que me hagan un tema que existe una economía en las temas que sucede todo, y que creen que hay un tema del tema, y una de las cosas que nos gustaría hablar, que es lo que me gusta ahora, lo que me gusta y me parece que es lo que está haciendo, Gracias. 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 saludarlos a todos. Miren, ¿alcanzan a leer abajo? Sí, los subtítulos de las llamadas en vivo ahora están en español. Espectacular, sobre todo para personas que no podemos oír bien y que nos toca leer o en un ambiente donde haya demasiado ruido, demasiada bulla, yo ahora puedo leer. Gracias. 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 Gracias.